Tu vida al alcance de mis dedos Son muy cómodos estos sillones Si amigos dicen, che, viste que nosotros hacemos otros programas Che, este programa, ¿por qué te...? Y me gusta por la comodidad, uno está cómodo Entonces se relaja, está bueno Señoras son buenas, no se venden ya tanto Estos sillones, pero hacemos Yo soy pati corto, metro sesenta y dos En orden decreciente Y muchas veces me invitan para ir a programas Y bueno, las sillas son un poco... Y quedo así, quedo con los piecitos colgados Y a hablar si te tocan banquetas Entonces, viste, sí, es raro porque No te permite soltarte totalmente Porque estás más pendiente de la cámara La imagen, que no se vea Que soy tan corto ¿Lo tuviste como complejo alguna vez a esto? No, no, no Porque siempre me reí Siempre me reí, lo tomé este... Y aparte nunca... Digo, me caigo, estoy más cerca del piso Me subo a una escalera de adulta y me llego ¿Nunca te trajo complicaciones en tu vida? En ningún sentido, no Medir un metro sesenta y... ¿Uno sesenta y dos postres? Uno sesenta y dos, en orden T creciente ya Pero, perdón, ¿en tu familia eran todos así de metro sesenta, digamos? Ay, sí, somos todos peticones así Tengo un hermano que es un poco más alto Pero, no sé, seguro que es adoptado ese Somos seis Este, el primer... No, el primer cartucho, sabés que se pusieron todas las pilas ahí Y ya se lo hicieron alto El resto, petacones Fue quedando más peticones Lucas.a.galang Sí, así es Punto A que es... Alberto, Lucas Alberto Lucas Alberto Llamó Lucas Alberto Eso es bien de película o novela mexicana Culebrón, culebrón venezolano Lucas Alberto Lucas Alberto ¿Te hubiese gustado ser actor? Porque tenés un perfil artístico vos Que yo soy bastante payasesco Así que sí, sí, creo que hubiese andado Ahí hay algo ¿Pero has actuado alguna vez? No No, 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 nunca No, más que los papelones Bueno, pero para... En la tele... ¿Vos desembarcaste hace mucho en la tele? Hace mucho, sí, hace mucho ¿Tenías qué edad más o menos? ¿Eres un... No, 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 ya no era... Ya no era tan cómic ¿No? No, tengo 52 ¿Vos tenés 52 años? Tengo 52, sí Y... Y arranqué los 20 largos Sí, casi 30 por ahí O sea, y en la tele hace... Bueno, pero hiciste 20 y pico de años Entonces... Sí, con la tele empecé... Mirá, si me lo cuento Este... Empecé con... Con Beto Esquinazi En Muy Buenas Tardes Mirá Este... Estábamos con la Safran Con... 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 Con Eni Toñoki Con Raquel Liota Y bueno Nos invitaron Así que bueno Ahí me inicié con... Con Zapata Bajo las órdenes del gran maestro El gran Jorge Una persona que le debe mucho La verdad que siempre me he encontrado En la tele con gente muy copada Gente que me ha enseñado muchísimo Este... Como Jorge Bueno, como el Beto Esquinazi En ese momento Claro, porque vos no venís del palo para nada Vos ya eras chef en ese entonces Yo era cocinero Y vamos a cocinar ¿Qué? ¿Hay una diferencia entre ser cocinero y ser chef? Sí, nosotros siempre... Bueno, hoy es... Es como... Siempre hago un paralelismo Es como ser abogado y ser doctor En el caso Generalmente Vos haces un doctorado Sobre una rama Sobre un área específico En nuestro caso Lo de chef Es medio que un reconocimiento de pares Así como Un título Bueno, así honorífico ¿Y vos te definís como chef o como cocinero? No, yo me... Generalmente... Acá dice chef propietario de Casa Galán Restaurant Casa Galán Restaurant Que ya vamos a hablar de Casa Galán Porque es toda una particularidad también Sí, la verdad que sí Pero te definís como chef Me defino como chef ¿Por qué? Porque el chef se define Se diferencia del cocinero Que el cocinero cocina Nada más El chef no solo cocina Sino que maneja recursos humanos Hace selección de personal Maneja recetas Cálculos Saca costos Hace... Tiene nociones de diseño de cocina En cuanto a trabajar con un arquitecto Con un ingeniero Para definir cómo va a ser la movida Dentro de la cocina Flujo Bueno, es el jefe, ¿no? Es el jefe Y ahí viene Jefe de cocina Bien ¿Y cómo llega la cocina a tu vida? Como llega Llega por... Creo que como todos O sea, llega por esta cuestión de... ¿No tenías una mamá Una abuela Una tía Alguien que la rompa? Se cocina No, sí En casa se cocinaba Pero nada así No tenía así La abuela cocinera La madre cocinera Se cocinaba rico En mi caso Tanto papá como mamá Cocinaban los dos Ah, mirá Y... Vos sos de la generación Donde los hombres rara vez cocinaban Digamos Sí, no, en este caso no Papá lo disfrutaba Y participábamos todos de la cocina Participábamos todos de la cocina Ya sea en la previa En el durante o en el después Este... Y era todo un ritual El tema de la mesa A verá Este... Que es lo que yo siempre Desde los distintos programas que estuve Siempre traté de... De llevar esa línea De impulsar la idea De que por lo menos Una vez a la semana Nos encontremos cara a cara En... 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 En una comida Y... Y... Y interesarnos Esto de mostrarle interés Por las personas que nos rodean Y nuestros afectos Bajar los celulares Apagar un poco la tele Hacer así como un... Resetear un poquito así Tac, bajar La comida para los argentinos Es muy particular El mundo... Obviamente la comida moviliza El mundo, digamos La gastronomía ha crecido A niveles inusitados Pero el argentino tiene algo Esta cosa de recibir a alguien Y atenderlo con comida, ¿no? Sí, te habrá pasado por ahí Con... Con... Con extranjeros cuando vienen Eh... Más que nada a Córdoba Por el perfil de estudiantil Que tiene Viene mucho extranjero Un joven Y la verdad que se engancha muchísimo Con esta cuestión de... 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 Nosotros Toda ocasión sirve para Juntarlos a comer Y a tomar Y esto de Vení a mi casa Que te hago un asado Y la cocina... Que por suerte Todavía sigue Todavía sigue Porque... Algo te puedo invitar A comer Sí No sé si un asado Pero algo te puedo invitar A comer Y... Y todavía invitamos Sí El tema de la inseguridad Todavía no nos ha carcomido Tanto como para Frenar eso Pero sí La cocina A nosotros creo que viene Del lado de... De esta cuestión Española La italiana De los dos lados Esto de la comida De comer rico Rico y abundante Entonces... Rico y abundante Nos gusta comer Sentarnos a comer Y asociamos La satisfacción De la alimentación El placer Con esta cuestión De la... De la saturación Por ahí Muchas veces Eso es nuestro O sea Viene de los españoles De los italianos Y lo hemos tomado ¿No? Sí Sí, sí, sí Totalmente Vos sos El que está en el rubro Ya no se satura ¿Vos te medís con eso? ¿O sos también De que te das panzada Digamos? No, no Somos medidos Generalmente El gastronómico Somos muy desorganizados Para comer Porque comemos a destiempo Cuando todo el mundo Está comiendo Nosotros estamos laburando Por ahí Un punto Que ya te saturaste De manipular La materia prima Y ya no tenés hambre Entonces comemos Mucha chatarra Mirá vos Esto de... Jamás un delivery Mentira Mentira ¿Vos te sueles pedir Delivery? Sí, sí Como no Sí Llegás reventado Por ahí a tu casa Lo último que querés Es... ¿Pero qué te pedís Delivery? ¿Te pedís un lomito? ¿Por qué nes? Un lomito Hay que buscar Porque vos tenés El paladar Ya muy fino Digamos Sí, no Pero uno ya es gauchito Uno ya es arrastra Esto... No, te juega en contra Cuando sos este... Cuando en el caso mío Como gastronómico Esto de Che, lo invitamos Uy, qué va a comer De su lincha pelota Este tipo Y no Yo te soy gauchito Yo agradezco muchísimo Gracias por invitarme Y si me cocinaste algo Pero más agradecido todavía Y este... Y si lo voy a disfrutar Lo voy a... Y cuando vas a los restaurantes ¿Cuándo pagás, digamos? Va, no sé si ustedes Entre chefs pagan O llega Lucas Galán Hay una pensión Siempre tenemos Pero digamos Vos vas a un restaurante Vas a un restaurante Donde pagás, digamos Si quiero ir a conocer acá ¿Sos muy jodido Cuando vas a un restaurante? No, no, no ¿Vas con sentido crítico? No, voy con sentido gastronómico Sí Por ahí trato Si tengo cierta confianza Con el dueño O con el chef Por ahí le marco Algunos puntos Tengo un ejemplo Vamos a Buenos Aires Te dijeron Que hay un restaurante En tal lugar Que está bueno Que no te lo pierdas No conoces a nadie Va solamente A ver qué onda Porque te lo recomendaron Sí Te sentás Y rápidamente sabés Si lo que te están cobrando Vale lo que vale O sea, de obtener Che, nos rompieron acá La verdad que esto no valía Lo que nos cobraron ¿Te pasa eso? Te pasa, pasa Pásame Pasó hace poquito Fui a Buenos Aires justamente Y fui con un amigo Éramos cinco Entre los cinco estaba Osvaldo Gross Que es un amigo Claro Pastelero así, número uno A nivel nacional Y latinoamericano Y comimos muy mal Comimos muy mal Y pagamos muy caro Y dije Yo a esto Lo voy a confesar Por ahí Cuando voy a Buenos Aires Lo uso a Osvaldo de Carnada Lo juntamos a charlar La pasamos bárbaro Y como él lo conoce Todo el mundo Siempre Algo De algo zafamos Entonces podemos ir a lugares Caros Y O no le cobran a él Entonces prorrateamos Compensan Pero él pone su parte O invitan algo Sí, sí, sí Él es consciente de eso Y esta vez No No invitaron nada No solo eso Sino que encima Hubo un montón de defectos En el servicio ¿Cómo estamos en servicio En Córdoba? En servicio Falta muchísimo Falta mucho Lo que creció El consumidor cordobés Ha crecido mucho En lo que es el producto En lo que es la carta Vos pensás O sea La oferta gastronómica Está muy buena Ha crecido Ha crecido Falta crecer más Pero bueno No pasa hasta tan cascoteada Tan vapuleada Y el cordobés Y el cordobés Y el cordobés está acostumbrado A salir a pagar Porque digo La gastronomía De calidad Incluso un servicio Es muy costosa ¿El cordobés Está preparado para eso? El cordobés medio No 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 estamos preparados Para salir a pagar 1500, 1800 pesos Una cena de platos No No, no, no Y muchas veces Por ahí no ve Que paga lo mismo Por una hamburguesa Por una hamburguesa Más Pues en la proporción En la proporción Por elaboración De pronto un menú Donde tenés Cambio de cubiertos Cambio de Tenés de doble cristalería Bueno, servicio Tenés buen servicio Capacitación En servicio En todo Y hay una No hay Improvisación Y hay una amplitud En cuanto a manipulación De tratamiento De todos los productos Contra la hamburguesa Que tiene ese solo tratamiento Es despacho directo Y te cobran En proporción Es mucho más cara La hamburguesa Igual De a poco Habido un crecimiento ¿No? Vamos cambiando Sí, sí, sí Se va cambiando Se va cambiando Yo siempre acá Le tiro La verdad Que los aplausos A las bodegas Las bodegas Por ejemplo Son muy jóvenes ¿No te verdad? Pero por ahí gente Que nos está viendo Ahora en este momento Hay mucha gente Que se va a acordar Que en los 80 O en los 80 Y casi teoría En los 90 Cuando hablamos de vinos Hablamos vino fino tinto Vino fino blanco Un clarete Y hoy ya todos hablamos De cepas De alturas De bodegas De combinaciones De ensambles Y me gusta esto No aquello Pero perdón ¿Y qué decís? Ese fue el origen Tipos como vos Tipos como vos Que hace mucho Están en la televisión Difundiendo esto También empezaron a crear Una cultura Que cocinar Era mucho más Que hacerse una milanesa Con puré Tal cual Tal cual Y esto de Hace mucho que la venís Hace mucho Hace mucho Desde Azafrán Y desde los medios También En esto de Que entiendan Que la cocina Primero Entender que la cocina Es una manifestación cultural O sea Como como Y lo que como Me demuestra Me muestra culturalmente ¿Somos lo que comemos? Somos lo que comemos ¿Sí? ¿Pensás así? Sí, sí, sí Totalmente Te mostrás tu cuna Mostrás tu entorno Mostrás tu pasado Y tu presente Todo lo mostrás En cómo lo comes Qué comes La variedad Hay gente que es muy selectiva En esto ¿Por qué? Porque no se anima Porque nadie se Lo animó A que probara algo distinto Entonces por ahí Somos medio acotados Por suerte Se va abriendo Cada vez más La gente está entendiendo Que por ahí En vez de pagar Mil mangos Porque entre una hamburguesa Y te tomaste Unas birras Y eso Ya son 800 pesos Sí, tal cual Y de pronto Podés ir a un muy buen restaurante Y tomarte Una copa de vino Y comerte Uno o dos platos Y probar algo distinto Y vivir otra experiencia Tal cual Vivir otra experiencia Y yo creo que la gente Hoy tendría que animarse a eso A probar otra cosa Y ver Por esta cuestión De calidad de vida De animarme Y decir Che, bueno Con esta guita puedo Ya que la cuido Y la quiero optimizar Bueno Me animo a invertirla En algo distinto Aún consejo Y la seguimos Dale Bien Casa Galán Casa Galán Fue el primer restaurante A puertas cerradas Era un restaurante A puertas cerradas Era exclusivamente Con reserva Yo tenía que llamar Che ¿Quiere llamar? Vos no sabías Donde estábamos Nosotros te pasábamos La dirección Donde estábamos Ingresos Otros laburos Que nos permitían Despuntar el billo Y hacer esto Así empiezas Hoy ya no es Un restaurante De puertas cerradas No, no Hoy ya es abierto Abiertísimo Así Después nos fuimos De ahí Estábamos en Cofico Nos fuimos a la Sur Real Hotel Boutique En la San Jerónimo Con los Rodríguez Una familia maravillosa Tíos de Javier Rodríguez Del Papagayo Y medio que tomamos la posta Ahí había estado Cuando inauguró El hotel Estaba el Papagayo Después Javi Se fue Al exterior Y ahí en ese impasse Entramos nosotros Tuvimos dos años y pico Y luego Desembarco Yo solo ahora Con Casa Galán Y la idea ¿Hace cuánto Que lo reabriste? Cuatro años Cuatro años En esta locación Ahí en 27 ¿Y está abierto Al mediodía Y a la noche? Mediodía solamente ¿Solo al mediodía? Solo al mediodía Bueno, veníamos bien Y pasaron cosas Y tuvimos que cerrar A la noche Pero sí Es una zona Medio complicada Porque bueno Zona de tribunales Mucha gente Por ahí No prefiere Meterse al centro Como proyecto A la noche Como programa Entonces nada Nos buscamos Nos posicionamos Como un restaurante De carta ejecutiva Para de lunes a viernes Al mediodía ¿Y los fines de semana no? Solamente eventos Solamente eventos Eventos para 15 personas O más Eso está buenísimo Entonces de pronto O sea, yo puedo tenerlo O sea, yo puedo tenerlo A Lucas Galán Siendo el chef De un evento privado Sí, sí, sí Sí hace falta Y no hace falta tanto Son 15 personas Y van O vamos Muchas veces Tenemos clientes Que vamos nosotros ¿Y cuál es tu expertís máximo? ¿Cuál es el plato Que Galán La rompe? No, yo creo Hoy ya Eso Nunca tuve un plato así Ese de caballito De batalla Siempre Traté de De que sea La experiencia O sea, que el servicio Está impecable O sea, nosotros vamos A una casa O nos contratan Y van al restaurante De pronto, bueno Somos 20 Y querías festejar En mi casa En tu casa Vos tenías que hacer las compras Tenías que encargarte De buscar Dónde servir Cómo servir Todo Las bebidas Y acá nosotros Resolvemos todo Desde el centro de mesa El menú impreso Todo Vos entraste Recibiste La pasaste bárbaro Y te vas Pagaste y te vas Pagaste Y cuando vamos Pagaste Y sí De algo hay que vivir No solo de pasión Y vocación Así que Y si no Vamos a alguna casa También nos contratan Por ahí alguna casa Llegamos Muchas veces Hemos llevado hasta las sillas Llegamos todas las velas Voy con la tijera De podar Y le agarro al jardín Y le armo Todos los centros de mesa Estás en todo Todo Ahí está el rol del chef Ahí está el rol del chef En esta cuestión De ofrecerle tranquilidad Que de pronto Nada Estoy conforme Y si es en tu casa Que nada Se fueron Y queda todo limpio Todo impecable Como acá nunca pasó nada Acá nunca pasó nada Que es el gran dilema Invita gente a casa Claro Te dejan un tole tole Que voy a decir No La depresión La amargura Después la parva Así de cosas Para lavar Viste que te agarra Una sensación De Es como una languidez Como que no hubiese comido nada A ver Paso a esto A ver Tarde de sábado Invierno en Córdoba Juntando limones Con Jorge Domingo y Suri Son tus perros Son mis perros Yo tuve Jorge y mi pareja Jorge y mi pareja Ah Suri apareció en octubre Por ahí Y la habían atropellado Los autos La esquivaban Un punto Es la clarita Esas son PPP Son puro perro O siete leches Como dicen otras Y el otro No El otro Yo venía Tuve Beagles Cuatro Beagles Y se fueron muriendo Ya de grandes Y la verdad que Vos que tenés Perro Viste es increíble Uno como se pega A las mascotas Es un miembro de la familia Son de la familia Y la verdad que Bueno Sufrí muchísimo la pérdida Dije no más Y un día Me pasan una foto Dije bueno Si voy a tener un perro Quiero que sea un perro Que esté en casa Fijo Para Porque por ahí No estoy mucho en casa Entonces para Por una cuestión de seguridad Y uno de la calle Me pasan la foto De domingo El marrón El marrón Y bueno Obviamente los dos Van de casa en casa Del auto No se bajan del auto Van y vienen del auto Así que no están Ah Los llevaban Si Si son Así que no Felices Felices A todo el mundo Le digo realmente Las mascotas No hay que quedarse solas En eso de juntando limones Me quedé pensando Si tenés tu propia huerta En la casa Si sos de esos hábitos O no 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 porque sacrifico El espacio de huerta Para cactus Yo soy coleccionista de cactus Yo soy coleccionista de cactus Coleccionista de cactus Si tengo por ahí Tengo algunos talks Que colecciono cosas Para esta historia Chicos Si Ya saben Si van de vacaciones a Brasil Los nenes de azul Y las nenas de rosa Esto Lo encontraste vos en Brasil A esta foto Te la mandó alguien No eso lo puso Alguien Y apuntaba a dos cosas Apuntaba a esta cuestión De lo inclusivo Del lenguaje inclusivo Lo usas vos en tu vida cotidiana Al lenguaje inclusivo Lo uso Pero no en serio No en serio Y si en serio Creo que hay una evolución Creo que hay una evolución Y uno no se puede negar la evolución Creo que por ahí Se le subestimó Esta cuestión Creo que por ahí Se lo trató demasiado Siendo que había cosas Mucho más urgentes Para tratar Pero creo que hay Si o si Tiene que haber una inclusión Se está dando Cada vez más Hay mucha resistencia De hecho Pertenezco a generaciones Un poco más resistentes Muy golpeadas por ahí Yo no soy Tan grande Como para haber vivido El proceso Pero si hoy Tiene que haber Mucha inclusión Y poder ir al chiques Fue una herramienta Como para decir Che bueno Hay que abrir Un poco más la jugada Para todos O sea Lo tratás desde un lugar Reflexivo No desde un lugar de enojo Si, si Desde un lugar reflexivo No te enoja esto Sino que te invita a reflexionar En este caso Si me enojaba ¿Por qué? Porque apuntaba A una ministra De De Del presidente Brasileiro Que hablaba de esto De que los nenes De Ros De los nenes De Ros Lapsos De Celeste Y las nenas de Rosa Bueno vos sabés Lucas Yo fui papá hace poco Lo sabés Lo estuvimos llamando antes Y vos vas a los lugares De venta de ropa Para bebés Y lo de nenas Está de un lado Lo de nene Está del otro Lo de nene Es preponderantemente Azul y verde Si querés Lo de nena Preponderantemente Rosa y blanco Más rosa que blanco Más azul que verde Así es Falta mucho Falta 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 Después del 2000 Después del 2000 La globalización Nos pegó a todos Y hoy Nadie está aislado De nada Todos estamos En la misma Esto se ve En todas partes En todo el mundo Todo el mundo Está en esta cuestión Inclusiva De apertura Y el lenguaje De alguna manera Viene a reflejarlo Por eso el chique es El chique es Fue Creo que fue una herramienta Hay que tomar como una herramienta Constructiva Constructiva No es para subestimarla Tampoco es para Darle tanta importancia Ni para salir a hacer marchas Somos todos chiques No Este Creo que Hay que tratarlo Bien En su justa medida En su justa medida Hago un pequeño corte Y la seguimos Dale Mirá Muy bien Nos quedan unos minutos Con el gran Lucas Galán Lucas Esto lo publicó La Voz del Interior Dice Lucas Galán El cocinero jesuita ¿Por qué El cocinero jesuita? El cocinero jesuita Eso era porque Habíamos En unas acciones Que había hecho la Muni La Muni Junto con Con el circuito gastronómico Habían hecho Este Todo una Una Era un aniversario De algo De la jesuita Ni me acuerdo La verdad Porque eso fue Hace años Y bueno Teníamos que trabajar Con Con productos O con una cocina Más Más histórica Ah mirá Más histórica Y bueno Por ahí Como referente Por viejo Por ahí Me tocó a mí Pero La verdad que bueno Esta cuestión De reivindicar Por ahí Los orígenes Reivindicar Córdoba Como marca Córdoba De la cocina Histórica Digamos Hay algo que Que ya no volvió Que te parece Que podría llegar A volver O hay algo Que está muy presente Que es de siempre No Y nosotros Lo que tenemos Es cocina criolla La cocina criolla Todo lo criollo Todo lo creol Es la fusión natural Que se da Entre la cultura Que llega Que llega La nueva Y lo que le hemos puesto Los españoles Y lo que nosotros Teníamos Los pueblos originarios Y de eso Justamente Sale el criollo Y la cocina criolla La cocina criolla Nuestra Tiene mucho De España Lo que tiene Por ahí Es nuestro Viene del norte De los incas Y por ahí Sí Lo que Está Es lo que vemos Para las fechas patrias Y a vos En tus gustos Culinarios Digamos Te sentís más identificado No sé Con una cocina italiana Con la cocina española Yo tuve Formación francesa De hecho Me formé en Francia Y siempre Seguí esa línea Porque de hecho Los que Le dieron forma A la cocina Le dieron nombres Títulos La formalizaron ¿Sí? Y la profesionalizaron Fueron los franceses ¿En el mundo? ¿A la cocina? No en el mundo En el mundo Y de ahí Todo el mundo Todo De hecho Bueno Yo estoy en la Sofrán Y como escuela O sea Los contenidos Vas a cualquier escuela Acá O afuera del país A donde vayas Los contenidos Van a ser siempre los mismos Oye Si yo un día Quiero buscar un buen restaurante Francia es un lugar indicado Para ir A buscar un buen restaurante Francia Francia Italia España En eso son Podés ir a cualquier parte Porque tienes tanto orgullo Por el producto Y lo defienden tanto Que realmente Siempre van a buscar lucirse Eso es por ahí el modelito Que nosotros tenemos que tratar De empezar a seguir ¿Vos tenés un restaurante Además de Casa Galán ¿Tenés un restaurante favorito? En Córdoba En Argentina En el mundo Si hay un lugar donde yo voy Y me vuelvo loco O no En Buenos Aires No, generalmente lo pasa Yo el tema Que por ahí trato De que la gente pase lo mismo Yo caso el momento El momento con quien fui Y compro el paquete Compro el paquete Pero capaz que volvés Y no se repite la historia No se repite Y sí comí bien Pero comí bien Porque aparte Estaba bien acompañado El lugar estaba espectacular Venía de una buena experiencia Y la cocina ayudó Ayornó muchísimo Pero sí Hay lugares que me gustan Y que voy seguro Con los ojos cerrados Que yo voy a ir a Roald Susulich Este A Altagracia Obviamente Roald Susulich En Altagracia Altagracia es como Herencia Casa de cocineros Es una maravilla Porque aparte Él es increíble Como trabaja Como labura La matura prima El Javier Rodríguez Con estándar Por ahí Como para Más accesible Más accesible Y no tan elaborado Como el papagayo Pero hay muy buenas propuestas Este Siempre aparece Aparecen Por ahí no más de las No tantas como uno quisiera Como uno quisiera Pero aparecen ¿Y a qué te resistís? ¿A la hamburguesa te resistís? A la hamburguesa Y medio media cosita Media cosita Porque Yo te digo Luca Vamos a comer una hamburguesa ¿Cómo? ¿Cómo? La verdad que sí Pero no le encuentro Este fanatismo Sí lo como Porque tengo que comer Y listo Bueno No le voy a poner Demasiado empeño Ni demasiado énfasis Ni demasiado Tienes que estar muy mal hecha Para que sea fea Una hamburguesa Pero no es algo Que yo me apasionaría Que yo hay unos chicos Vamos a comer hamburguesas No Hay algunas que sí Algunas me gustan Los chicos de Gravit Maxi Sweeney Y Ceci López Acá en Nueva Córdoba Tienen un lugarcito Que ya que es comida callejera Y hacen unas cosas fabulosas Y tienen un par de hamburguesas Que están buenas ¿Y con el choripán ¿Cómo te llevas? Con el choripán Muy característico nuestro A mí el choripán Yo tengo un problemito Yo el choripán Yo lo como Con tomate y lechuga Y un poquito de chile Bueno, el clásico El clásico Sí, como tiene que ser Con tutti no No porque No porque Lo voy a padecer después ¿Y en la parrilla ¿Sos buenos? La parrilla Tengo hermanos Que son muy buenos en la parrilla ¿Tus hermanos? No, yo no te sé prender fuego ¿No prendes el fuego? O sea, en mi vida Te digo, tengo 52 Habré prendido 10 fuegos No 10 fuegos Este, tengo hermanas y hermanos Que cocinan Que hacen unos asados fabulosos Entonces siempre ese Ese frente estuvo cubierto Mirá Entonces yo me dedicaba más A lo que era cocina elaborada Todo en la otra parte Antes de que te vayas Hacemos una selfie Dale, por favor Vamos a hacer una selfie con Lucas Galán La selfie del día Grande Lucas A ver, pará que te vamos a seguir acá Porque es difícil tu arroba Es Lucas Lucas Punto Lo pasa que hay un Lucas Galán Que es un futbolista Encima Es cierto Yo no tengo ni idea de fútbol Puse tag Me apareció el futbolista El español Perdón, color favorito Color verde Verde esperanza Verde esperanza Ahí le ponemos el color Lucas Más esperanza que nunca Punto Galán Sí, es cierto que hay un futbolista Yo cuando estuve stalkeando Me salía Lujitas, gracias De verdad que muchas gracias Gracias a vos Gracias por la invitación Y bueno Un saludo a toda la casa Que quiero tanto Sean felices Ríanse Vivan la vida con alegría Que no cuesta absolutamente nada Nos vemos en la próxima Chau, chau Lucas Al alcance de mis dedos Destanqueo Aunque lo ocultes Yo lo veo